¿Qué onda chicas? Espero se encuentren súper bien. El día de hoy les traigo un super mega haul de SHEIN. Les voy a estar enseñando ropa súper padre, lo más nuevo, lo que está más en tendencia para el otoño y también algunas prendas de la línea de ropa SHEIN Premium, que es una ropa de excelente calidad. A mí me encanta y bueno, no te muevas de ahí porque vamos a comenzar. Comenzaré hablándoles de esta blusita que miren, la verdad está súper bonita, me encanta, es súper cómoda. Me encanta esta combinación de colores ya que es muy veraniega y también queda para el otoño ya que el color amarillo también se utiliza bastante en esta temporada y bueno, me encanta que es de manga larga. Y miren, tiene aquí un cinturón que ustedes lo pueden ajustar. Así es como se ve la blusa, díganme si no está súper bonita y la calidad excelente. Ya saben que me voy a probar todas las prendas para que ustedes puedan apreciarlas mejor y les voy a dejar el link de todas estas prendas en la caja de descripción y por supuesto mi código de descuento para que ustedes se puedan ahorrar un dinerito extra. Miren, esta jacket, esta denim está súper bonita, me encanta porque es corta, es un poco crop y me gusta este detalle que tiene en toda la orilla de las costuras así como deshilachado. Se ve súper bonita, súper diferente. Y bueno, esta prenda me encanta ya que se puede llevar durante todo el año. Quiero decirles que la calidad de estas prendas es excelente. Miren qué padre está este blazer, me encanta el color, es un color que está súper de moda ahorita. Creo que desde que empezó el año está súper de moda y a mí la verdad que me encanta. La calidad es excelente, me encanta que tiene su forro, me gusta porque queda pegadito. Ustedes van a ver aquí en la imagen que queda bastante bonito y vean el detalle que tiene en la manga. Así abierto, no tiene botón, pero se ve súper, súper bonito. Me encantó que también los botones son negros. Se ve diferente. Se los súper recomiendo. Miren esta otra jacket, me encanta. Es de corte de manga de princesa que está muy en tendencia este tipo de manga. Creo que favorece bastante porque te ayuda a que tu silueta se vea mucho mejor. Hace ver como que la cintura más pequeña, los hombros más anchos. Se ve súper bonita. A mí me encanta este estilo de prendas. Me encanta esta nueva tendencia. Yo tengo vestidos, chamarras, blusas, todo con este tipo de manga y se ve súper padre. La calidad, como les digo, excelente. Me encanta que es un azul claro, queda con todo. Y está súper económica. Creo que estoy obsesionada con este tipo de prendas. Y vean esta, qué bonita está. Es también como una jacket, pero más delgadita la tela. Más bien parecería como una, más o menos como una blusa. La tela es delgadita, no es tan pesada como una jacket de mezclilla. Pero vean qué corte tan bonito tiene también. Este scrub queda pegadito. Se ve súper padre. A mí me encantó. Vean. Con unos jeans blancos se va a ver padrísimo. Y miren, así se ve por la parte de atrás. La siguiente que me pedí fue este vestido. También es de mezclilla, vean. Me encanta este tipo de mezclilla. No tenía nada parecido. Está como que deslavado. Se ve súper padre. Tiene unas pinzas aquí en la cintura. Es súper, súper stretch. Queda bastante bonito y la tela excelente. Así es que se los recomiendo. Así es que se los recomiendo. Les recuerdo que en todas estas prendas yo pido la talla small para que ustedes lo tomen como referencia. Y miren, ahora les voy a mostrar este otro vestido. También es de mezclilla. Es que me encanta el denim y en esta temporada más. Vean, este vestido se ve súper, súper bonito. Es como si fuera una falda con una jacket de mezclilla. Vean, está como despintado ahí, como salpicado, yo no sé. Y vean, en la parte de abajo tiene así desgarrado y deslavado. Y así es como se ve. Este yo me lo pondría con unos botines blancos. Así lo vi en la página y la verdad me encantó como se ve. Hay veces que yo uso de inspiración esos outfits que están en la página para yo tomarme mis fotos. Y me encantó. Este también tiene stretch y la tela sí es un poco más pesada. Les subí una foto a mi Instagram con este vestido y me preguntaron bastante. Les encantó. A mí también me gustó. Está súper bonito. Súper stretch también. Esta tela estira bastante. Y bueno, tiene aquí para que le hagan un moñito en la parte de adelante. No es tan corto, pero se ve súper bonito por la parte de atrás. Tiene un cierre. Y ya les dije, estira bastante. Se ve súper bonito. Me encantó. Y ahora sí se acabó lo de mezclilla. Vamos a empezar con esta blusa que es de la colección Premium. Está súper bonita. Y miren, la colección Premium trae aparte esta etiqueta. Ahí dice Shein Premium. Y vean esta blusa. Está súper bonita. Vean la manga. Bien moderna. Tiene aquí botones que te queda pegadito en la cintura. Y en la parte de los hombros y todo eso queda más flojita. Se ve bien bonita. Es como un tipo corset la parte de abajo. Vean. Así es que se las recomiendo. La calidad excelente. Y bueno, esta vean que es la talla extra small. El print. El animal print nunca pasa de moda. Y miren, me pedí esta blusa de vestir con este estampado. Que se ve súper bonito. Ya me la quiero poner. La verdad es que se ve. Es para un look como más elegante. Me encanta la calidad. La tela es un poco pesada. O sea, no es tela delgadita. Es la calidad muy buena. Se las recomiendo bastante. Esta es la talla small. Y quiero decirles que sí viene un poco más amplia esta blusa. Para que lo tomen como referencia. Este es uno de los estampados que todas debemos de tener en nuestro closet. Y vean este vestido. Me encanta. Está súper fresco. Súper bonito. Súper elegante. También se puede ver si le añaden un blazer negro o una jacket de cuero negra. La verdad es que se puede combinar de muchas formas diferentes. Me encanta la manga. Vean que tiene una campana en la parte de abajo. Y vean la parte de la espalda está totalmente descubierta. Y aquí tiene para ajustarlo de la cintura con un moñito. Se ve súper bonito. No queda tan corto. Pero está súper fresco. Me encantó. Miren este vestido que hermoso. Me encanta el color. Me encanta el material. Vean tiene todo como corrugadito aquí. Este con resorte. Me encanta porque este marca bonito el cuerpo en la parte de atrás. Por este resorte que tiene aquí. Es de hombros descubiertos. Y vean así por la parte de enfrente. Me encanta el color ya que es bien ad hoc para esta temporada. Se lo súper recomiendo. Miren este top. Está bien bonito. Me encanta el color porque le puedes añadir cualquier jacket y va a combinar perfecto. Está súper bonito. La tela excelente. Y así es que se los recomiendo. Me encanta porque en la parte de atrás tiene este lacito que ayuda para que no se te baje. Les digo que este tipo de manga está súper de moda. Y bueno, vean esta blusa. Está bien bonita. Es una tela como suéter. Vean que es una tela como suéter. Creí que era otro tipo de tela pero aún así me gustó bastante. Es como suéter. Vean la manga que está súper bonita. Se ve súper elegante esto. Y vean en la orilla tiene otra vez tela de suéter. Está bien bonita. Se las recomiendo. Y en la parte de atrás tiene este botoncito para que la ajusten del cuello. Está bien bonita. El color mostaza es otro que no puede faltar para esta temporada. Y vean esta blusa. Está súper bonita. Me encanta. Es como una tela brillosa. Es una blusa para que hagas un look súper elegante. Como con un pantalón negro de vestir. Tiene aquí este listón para que le hagas un moñito. En el cuello la verdad es que está súper elegante. Me encanta. La calidad excelente. Esta blusa es de la línea Premium. Y me encantó. Ahora les quiero mostrar este jumpsuit que también es de la línea Premium. Vean que está súper bonito. Es un pantalón de vestir skinny en la parte de abajo. Me encanta porque la parte de arriba es como un corset. Y aquí trae los protectores. Así es que no necesitas utilizar bra. Y se va a ver súper, súper bonito. Vean la parte de atrás. Los tirantes se ajustan. Así es que está súper, súper padre. Miren esta blusa. Díganme si no. Está súper, súper bonita. Me encanta que se amarra la parte de abajo. Es también crop. Esta queda bastante bien con unos jeans de cintura alta. Se va a ver súper bonita. Me encanta el holán que tiene aquí en los hombros. La hace ver bien padre. El cuello también está súper padre. Se ve bien elegante. Me gustó bastante la tela. Se las recomiendo. Ya casi termino, chicas. Pero ahora les quiero mostrar este vestido. Que también el color vino. Es un color que no nos puede faltar durante el otoño-invierno. Y vean este. Está súper bonito con esas, este, como hojitas en dorado. Se ve súper elegante a la vez también. También tiene un holán en la parte de abajo. Se ajusta. Bueno, no se ajusta. Se le hace un moño aquí. Es un cuello B. Este vestido, tengo que decirles que sí viene amplio. Esta es la talla small. Y sí viene bastante amplio. Este queda como a una talla mediana. Para que lo tomen como referencia. Y no queda corto. La tela, excelente calidad. Es una tela que hasta pesa. O sea que es bien, bien, este. Es muy buena tela. Y ya por último les muestro este otro vestido. Estos están súper de moda. Los tipos lápiz. Y miren, que se ajustan de los lados con este, con este, estas cintas. Queda bastante bonito. Este lo puedes utilizar como abajo de la rodilla. O si lo quieres más corto, pues le subes y ya. Es una tela como de suéter. El color me encanta. Y se los recomiendo. Así es que si les gustó, pues les dejo el link en la caja de descripción. Y ya terminé con la ropa, chicas. Ahora les quiero mostrar. Porque en Shein tienen de todo. Y yo me pedí unos accesorios que les quiero mostrar. Vean, esta de ademas. Ya que están súper de moda. Parecen como coronitas. Vean. Se ven súper bonitas. Me encantan. Y me pedí yo esta. ¿Y qué creen? También me pedí zapatos de Shein. Se los voy a enseñar ahorita. Porque la verdad estoy sorprendida con la calidad que tienen. Y es que esperense ahí porque voy por ellas. Les muestro cómo vienen en su cajita. Que dice Shein. Y bueno. Vean estos zapatos. Díganme si no están súper, súper bonitos. La calidad excelente. Me encanta que son de tacón ancho. Que ahora está súper de moda este tipo de tacón. Y bueno. Vean que son inspirados en los Valentino. Están bien padres. Bien cómodos. Me encantaron. Ya los utilicé. Están súper cómodos. Recuerden que les dejo los links en la caja de descripción. Recuerden que les dejo los links y mi código de descuento en la caja de descripción. Miren. Estos son de mis favoritos. La verdad me encantaron. Me sorprendieron porque la calidad es excelente. Hacía tiempo que yo me quería comprar unos botines blancos. Y bueno. Ahorita que vi estos en Shein. También los pedí. Y no me arrepiento porque están padrísimos. Vean. Vean qué bonitos. Y les digo que la calidad excelente. Me encantaron. Se ven súper, súper bonitos. Son de piel. O sea. Están bien, bien bonitos. Me encantan. Y en estos zapatos yo pedí la talla 37. Están súper, súper padres. Se los recomiendo. Vean. Acá está la otra. Y viene con su cubre polvo. Y ya por último. Me pedí unas botas largas. Que se las voy a mostrar. Ahorita vean que también trae su cubre polvo. Y bueno. Aquí están las botas. De este color yo no tengo nada. Y así como de. No sé. Como con este. Esta textura. Así como de piel de algo. Miren. Están súper, súper bonitas. Me encanta el tacón. Porque es súper cómodo. Me encanta que son de punta. Y bueno. Son botas arriba de la rodilla. La calidad excelente. Vean. Ahí se ven. Están bien padres. La calidad excelente. Se los recomiendo. Y ahora sí fue todo. Quiero que me digas en los comentarios. Cuál fue tu prenda favorita. Recuerda que te dejo los links directos de todas estas prendas. En la caja de descripción también. No te vayas sin dejarme tu like. Suscribirte a mi canal. Y también te invito a que me sigas en mis redes sociales. Porque ahí les voy a estar subiendo fotos de outfits con toda esta ropa. Próximamente también les voy a hacer un video de outfits. Así es que no te lo pierdas. Y bueno chicas. Ahora sí me despido. Esto fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado bastante. Nos vemos en la próxima. Bye.